De acuerdo. Ahora evalúa la situación. ¿Está respirando? No, Rose. No está respirando y no tiene brazos ni piernas. No, no tiene esas partes. ¿Dónde están? ¿Sabes, si encontráramos a una persona sin piernas y sin brazos, nos molestaríamos en resucitarlo? Me refiero a que, ¿qué calidad de vida podría tener? Yo desearía vivir sin piernas. ¿Qué tal sin brazos? Sin brazos o piernas es como vives ahora, Kevin. No haces nada. Volvamos al paciente porque lo está perdiendo. Ok, muy rápido. Atención, necesitamos bombear a ritmo de 100 latidos por minuto. Ok, es duro de seguir. ¿Cuánto es eso por hora? ¿En qué te ayudará? Lo dividiré y luego contaré. Cierto. Muy bien. Un buen consejo sería bombear a ritmo de Stayin' Alive de los Bee Gees. ¿La conoce? Sí, sí, claro. Me encanta. First I was afraid, I was petrified. No, es... Ah, 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 Stayin' Alive. Sí, claro, entiendo. Ya la reconocí. Usted estaba en el estacionamiento. Ah, 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 Stayin' Alive. Stayin' Alive. Ah, 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 Stayin' Alive. Stayin' Alive. No mantuvieron los 100 latidos por minuto y la ambulancia no llegó porque nadie llamó al 911. Lo perdieron. Muy bien, está muerto. ¿Alguien sabe qué sigue? ¿Alguien sabe? ¿Rose? No tengo idea. ¿Alguien más? Enterrarlo. Mal, eh, buscar tarjeta de donador. Si tiene a una, deben recogerlo ya. No trae billetera, ya vi. Sí, es un donador. ¿Lo es? Sí. Trae hielo y una cubeta de poliestireno. Aquí vamos. ¡No! 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 ¡Ah! Busco los órganos y el corazón. Precioso corazón. No me siento bien. Voy a sentarme. ¡Ay! No puede ser. No debiste levantarte. Ven, ven, siéntame. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Qué cargosa! ¡Qué cargosa! ¡Por Dios! Dime por qué rayos le cortaste la cara al muñeco. No creí que se viera real en la película. Y al contrario, es muy realista. Tuvimos que pagarlo. Costó cerca de 350. ¿350 mil por un muñeco? Muy bien. Oye, David, es por eso que nos entrenamos. Comenzamos con el muñeco y aprendemos de los errores. Y ahora Dwight sabe que no debe cortarle la cara a una persona. ¡Hasta la próxima!